La segunda fuerza cultural que ha contribuido a la racionalización del amor es El legalismo y el contractualismo dentro del feminismo. Si volvemos al mismo ejemplo de Lisa y de Stefan Brandt, hemos llegado a sospechar el autosacrificio y el autoabandono, a sospechar de ellos no solamente por las razones que acabo de mencionar, no solo porque la psicología nos enseñó a sospechar de estas ideas, sino también porque el feminismo nos enseñó a sospechar profundamente de una relación que no es simétrica y no es igualitaria. Entonces, uno de los cambios principales en el motivo del autosacrificio, que era tan central para la imagen del amor, la representación del amor a lo largo de los siglos, fue presentado por el feminismo, que es lo que funcionó mal en las relaciones entre hombres y mujeres. Lo que realmente hace es que invita a hombres y mujeres a reflexionar críticamente sobre las reglas que organizan sus relaciones, sobre las reglas que organizan la rutina y dar las cosas por sentados en la interacción sexual. El feminismo ha ofrecido nuevas normas para considerar las relaciones, evaluarlas de forma reflexiva, para ver si estas relaciones corresponden a un modelo preestablecido de igualdad, simetría y justicia, y evaluar si estas relaciones corresponden a cada uno de los intereses de las partes y a sus necesidades. El feminismo en realidad ha introducido normas altamente metódicas para ganarle al poder y poder crear relaciones igualitarias y simétricas entre hombres y mujeres. Joshua Kahn, que es un psicólogo con un título de grado y es especialista en familia, dice que se introducen nuevas formas de evaluar, medir y comparar lo que cada uno hace en la relación. Y esto a su vez hace que la gente sea muy consciente de las reglas que subyacen lo que ellos hacen en una relación.